Oye, tu sabes lo que hemos pasado, nuestros momentos, y quisiera que sepas que esto es para ti Se que es poco tiempo, pero es mi forma de decir te amo, es como te puedo describir Yo te amo de la manera más sencilla que pueda decirte amor, no temas que yo te entrego mi vida y mi corazón es para ti Tú y yo sabemos que es el amor, no es un juego tuyo, ni una mentira mía Es ese amor, que con el tiempo se lo rompo Amor no es una broma, amor no es una caricia, no es un corazón roto con una despedida No hace falta el dinero para ser rico en amor, amor es un sentimiento que se nota entre dos Cuando uno ama debes seguir y luchar, amor es lo más bonito cual hoy no debes dejar Si tú ya lo encontraste no mires para atrás, sigue tu camino, siente esta realidad El amor es lo más bonito que en la vida hoy se dio, se dio para todo tipo, en él no existe el desamor Eso es porque así tú lo decidiste, que tú tengas rencor, no encuentres la soledad, búscate pelamor Es lo más bonito cual hoy no debes dejar, es un sentimiento bueno, donde no hay maldad Donde todo puede hacerse, tu sueño realidad, donde tu vida cambia, cambia tu personalidad Esto es el amor, es todo un paraíso, en el que había soñado Donde hay una princesa de tu cuento imaginario, yo, donde hay una princesa de tu cuento imaginario Yo te amo de la manera más sencilla que pueda decirte amor No temas que yo te entrego mi vida y mi corazón es para ti Tú y yo sabemos que es el amor, no es un juego tuyo, ni una mentira mía Es ese amor que con el tiempo se dio Tú lo sabes que te amo, no me llego a saber Que tú también sé que lo sientes, como estoy sintiendo Tu corazón ya me lo dijo, quisiera saber Más en nuestro se ve, en el presente Que tú lo sabes que te amo, no me llego a saber Que tú también sé que lo sientes, como estoy sintiendo Tu corazón ya me lo dijo, quisiera saber Más en nuestro se ve, en el presente Más en nuestro se ve, en el presente Tolo me llego a saber Más en nuestro se ve, en el presente Más en nuestros se ve Gracias.